Renault www.juantoledo.es patrocina este espacio Como les decía en la tertulia vamos a centrar la charla de hoy en una efeméride de triste recuerdo de una cuestión que sucedió hace 43 años y que todavía a día de hoy no se ha solucionado y al tiempo vamos a anunciar, hablar de un acto que tendrá lugar mañana, que forma parte también dentro de los actos que recuerdan que se cumplen 43 años del 14 de noviembre de 1975 cuando un acuerdo tripartito entre España, Marruecos y Mauritania directamente repartieron el Sahara con todo, territorios y con la gente incluso dentro 43 años después sigue ocupado y es una cuestión de la que prácticamente ya se va apagando la llama en medios de comunicación si no fuera la llama yo creo que ya se hubiese apagado directamente hace tiempo si no fuera porque, en fin, hay personas, evidentemente el colectivo saharaui los primeros que lo vuelven a poner sobre la mesa vuelven a recordarlo y no solamente como una vez al año sino que la lucha es diaria a través de numerosos frentes bueno pues el colectivo saharaui en Lanzarote y la asociación canaria de solidaridad con el pueblo saharaui han ofrecido esta semana una rueda de prensa donde han recordado esta cuestión y han hablado de los porqués y del acto que tendrá lugar mañana bueno pues en representación del colectivo saharaui está con nosotros Bachir Asir Bachir, muy buenas tardes buenas tardes y muy bienvenido gracias y Juan Antonio de la OZ de la asociación canaria de solidaridad con el pueblo saharaui ¿qué tal Juan Antonio? muy buena muy bienvenido gracias por la invitación bueno Bachir, 43 años después eso ya son varias generaciones yo no sé cómo se está viviendo dentro del colectivo saharaui del pueblo saharaui todo este largo proceso desde el 75 pues sí, son muchos años y esperamos que no se alarga por más tiempo sí, ayer precisamente se cumplieron los 43 años de esta decisión trágica para el pueblo saharaui una fecha que nosotros no nos gustaría que figurara en el Alamanaque esa fecha es cuando se decidió que el pueblo saharaui debería venderlo con su terreno a dos países vecinos que es el reino de Marrocos y la entonces mauritania de Mojtar de Adda desde entonces nosotros no luchamos por un terreno luchamos por la dignidad y la dignidad tiene un valor enorme cuesta mucho para la historia de un pueblo 43 años no son muchos para los individuos es bastante pero nosotros desde que inició del problema del Sahara siempre hemos pensado en que la solución igual puede costar varias generaciones ese es el inicio de la lucha y seguimos luchando para que se respete la legalidad internacional y se respete el derecho del pueblo saharaui al celebrar un referéndum y en eso estamos ahora parece que Marrocos está teniendo muchas presiones por parte de Naciones Unidas y la comunidad internacional en general para que se siente una mesa yo creo que el próximo 4 o 5 de diciembre va a haber una una negociación directa sin condiciones entre el Frente Apolichal y Marrocos y esperamos de que de ahí salga algo concreto sobre la solución del problema puede ser por tanto Bachir que estemos ante uno de los momentos de estos 43 años más decisivos o puede ser incluso definitivo yo diría francamente que sí estamos muy esperanzados aunque el pueblo saharaui siempre ha tenido su esperanza en su causa y en su destino pero esta vez tenemos mucha más esperanza que el año 91 cuando se planteó el plan de paz para celebrar un referéndum en el 91 y ahora estamos muy esperanzados porque vemos que hay muchos países que están viendo que es una discriminación y además el asunto del Sahara es el más antiguo delante del Consejo de Seguridad teniendo una misión que lleva 27 años gastando del horario público o internacional y yo creo que esta vez tenemos esperanza para que se solucione algún problema bueno Canarias por razones obvias que tienen que ver con la cercanía geográfica con la cantidad de gente que nació allí y tuvo que venir para acá y porque además es tierra de acogida de no pocas personas procedentes de los territorios pues ha conformado diversas asociaciones de solidaridad de amigos y demás Juan Antonio sigue siendo necesario estar al lado de esta gente que es parte de nuestra gente si, si por supuesto las asociaciones de solidaridad con el pueblo sugera son necesarias en Canarias ahora mismo tenemos dos pero en cada comunidad autónoma de España hay asociaciones de solidaridad y grupos organizados hay una gran solidaridad del pueblo español y concretamente del pueblo canario aquí hay una en Tenerife que es la de amigos del pueblo saharaui y otra en Gran Canaria que están bastante bien coordinadas que es la que bueno que nosotros cooperamos desde Lanzarote y representamos aquí que es la asociación canaria de solidaridad con el pueblo saharaui y ya no solo sirve la asociación para apoyar en este caso la causa del pueblo saharaui la causa de la República Árabe Saharaui Democrática y de su representante genuino que es el Frente Polisario nosotros aprovechamos siempre pues cada efemérides como decía antes Basir para reivindicar y recordar de que hay una asignatura pendiente hay una asignatura pendiente que tiene la ONU que tiene también el gobierno español porque para la ONU sigue siendo la potencia administrada todavía es decir el acuerdo tripartito de Madrid este que se cumple en 43 años es ilegal es nulo para la jurisprudencia internacional por tanto España también tiene una responsabilidad y una asignatura pendiente pero ya no solo en eso trabajamos sino trabajamos también en lo inmediato y lo inmediato es los proyectos de ayuda humanitaria porque tenemos al pueblo saharaui dispersado es decir hay una parte del pueblo saharaui que es casi 200.000 saharauis que están en los campos de refugiados eso es un desierto de arena y piedra allí es que no no se puede ni plantar ni entonces viven de la ayuda humanitaria y esa es la que nosotros trabajamos pues con las instituciones aquí y cada uno de esas asociaciones con su comunidad autónoma y bueno pues intentando apoyarlo y después hay otra parte que vive en los territorios ocupados es decir en el verdadero saharaui occidental pero que está ocupado por Marruecos entonces ahí lo que ahí lo que continuamente se está violando porque son informes de ONG como Amnistía Internacional y ONG también locales que los informes son brutales es decir hay muertes desapareciciones asesinatos torturas y eso es a cada momento entonces también necesitamos que y por eso también desde la asociación y de instituciones tenemos equipos de abogados equipos de abogados que ayudan a la gente saharaui porque al amor son procesados y los juicios allí no son como los juicios aquí no hay derechos y enseguida venga para la cárcel entonces pues ese apoyo también lo hacemos y después también programas tan bonitos y especiales como vacaciones en paz también con los niños y en todo eso trabajamos y como decía Basir nosotros nuestro deseo es que un día todos estos programas desaparezcan y eres tan en fin no diría optimista si no tienes tanta esperanza como como Basir y como ellos nosotros si la tenemos yo tengo mucho contacto con Carmelo Ramírez por ejemplo que una de las personas que representa Canarias precisamente este fin de semana es EUCOCO que es una organización a nivel internacional donde están todos los países instituciones asociaciones que son solidarias con la causa de Palo Sajaraui y se reúnen en Madrid por Canarias va Carmelo que nos tiene bastante informado y él mismo es una persona optimista y nos da su optimismo y ahora pues también recordar una frase de una profesora de historia Beatriz Mediero que leía en un libro estos días y es que sí el mensaje tiene que ser optimista porque como las dunas del desierto como la arena de las dunas del desierto que van zigzag pues la historia de la humanidad también es así y de repente mañana estaremos conviviendo en el Sahara Occidental canarios y saharaues me imagino yo que se tiene que dar supongo que dos cosas una mayor conciencia de la comunidad internacional un tomárselo mucho más en serio y yo no sé incluso Bashir o Juan Antonio algún síntoma de debilidad por parte también de Marruecos que ha sido un poco en fin la soberbia o la vanidad por el país por utilizar la expresión perdón que más mea en la comarca en la región se tienen que dar esas dos circunstancias que estuvo Bashir que la debilidad que Marruecos expresa algo de debilidad porque se sigue fortaleciendo se sigue teniendo la sartén por el mango como hasta ahora a nosotros nos ha ido bastante mal pues con el plátano y con los tomates perdón con los tomates y con la pesca etcétera etcétera precisamente por la fortaleza de Marruecos Marruecos cuando pensó en ocupar el Sahara en el año 75 o 74 o 75 contaba con apoyo de Estados Unidos de Francia pero económicamente de los países árabes de la península arábica Arabia Saudí Kuwait Bahrain todo esto son los que le apoyaban esos países hoy en día no están en condiciones de ayudar a Marruecos porque tienen problemas internos problemas de todo lo que surge en Oriente el terrorismo y la inestabilidad de los regímenes de Arabia Saudí Kuwait Qatar y esos ya no pueden soportar esa ayuda a Marruecos Marruecos está teniendo muchos problemas en ese sentido aparte del problema interno de la sociedad marroquí que están hartos ya de un régimen dictatorial en el siglo XXI donde los medios de comunicación ya desbloquean las manipulaciones del régimen marroquí y Marruecos seriamente está teniendo muchísimos problemas internos pero en todo el país desde Norte Riff hasta Marrakez ayer había unas manifestaciones enormes Casablanca Rabat y el rey no está reinando porque vive más fuera que dentro entonces la debilidad de Mohammed VI no es como su padre Hassan II que era un férreo y controlaba bien este parece que no y ahí es donde nosotros creemos que puede venir la debilidad de Marruecos pero aparte de eso nuestra esperanza radica en que nosotros nos jugamos nuestra existencia no luchamos como Marruecos por unos intereses económicos o para explotar la riqueza nosotros luchamos por nuestra identidad o vencemos o desaparecemos ese es el gran objetivo que nosotros nos da esperanza no es como otros países que luchan por recuperar un terreno o quedarse con la riqueza bueno mañana se pondrá sobre la mesa en esa charla que ofrecerá el abogado y profesor de Derecho de la Universidad de Sevilla Pablo Gutiérrez Vega en la Escuela de Pesca de Arrecife a las 8 de la tarde por si quieren ir mañana viernes si es legal el acuerdo tripartito de Madrid donde España cedió Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania se dará un repaso de las resoluciones de las Naciones Unidas la Unión Europea y el Tribunal Internacional de Justicia y se hablará de la autodeterminación y la soberanía permanente sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental en fin son muchos temas y muy interesantes porque a lo largo de este proceso no es que digamos la comunidad internacional no haya dicho nunca nada es que sí que ha dicho cosas pero las ha autoincumplido todas las que ha dicho hasta este momento sí porque el funcionamiento es que bueno resoluciones de las Naciones Unidas el otro día más o menos la estuve contando yo creo que pasan de la decena de resoluciones y hay una incluso última cuando la marcha verde que es contundente a veces tardo menos en mandar a mi hija a la cama no siempre pero diez resoluciones de Naciones Unidas que no es cualquier cosa no es cualquier cosa exacto y no más de diez yo creo que son más y después el tema de la organización de la unidad africana el movimiento de países no alineados pero sobre todo es el tema de que esas resoluciones después ¿por qué no se cumplen? porque está el Consejo de Seguridad de la ONU si el Consejo de Seguridad de la ONU y ese es el funcionamiento que tenemos en el mundo que es un funcionamiento también para analizar y a lo mejor incluso rectificar porque son cinco potencias mundiales que están en ese Consejo de Seguridad es decir son más los que están pero son cinco las que tienen lo que se llama el derecho de veto el derecho de veto es que si una dice no se interviene no se interviene tienen que estar las cinco de acuerdo para una intervención o militar o de bloqueo económico que es lo que habría que hacerle a Marruecos decirle oye o cumples esto o actuamos por ejemplo eso es lo que hace que la MINURSU que es la misión de las Naciones Unidas en el Sahara Occidental solo sea una misión de observación ni incluso como en otros sitios defiende los derechos humanos porque oye una cosa es vale no intervengas militarmente estás de observador pero oye si ves una agresión una violación de los derechos humanos sí entonces corta pues ni eso tienen entonces por tanto ese Consejo de Seguridad de la ONU es el que está ahí y sobre todo en este caso son dos países que son los que están bloqueando que es Francia y Estados Unidos pero con lo que tú decías antes la pregunta de la debilidad de Marruecos yo creo igual que Bashir Marruecos lo que ha hecho desde su creación en 1956 hace poquito pocos años es una actitud de agresión y de expansión un afán expansionista a sus países vecinos intentó quedarse con Mauritania invadió Argelia que es la guerra de las arenas de 1962 entonces ese afán expansionista de Marruecos está creando una zona de inestabilidad inseguridad incluso de conflicto bélico que lo hubo en su momento hasta el 1991 en esa zona y claro la venta que le hace Marruecos a los países occidentales a Francia o Estados Unidos es que ellos quieren ser el tapón ante una invasión yihadista o musulmana pero claro eso ya no se lo están creyendo ellos porque ellos son los que están creando más inestabilidad entonces necesitan también una estabilidad en esa zona y después claro ese afán expansionista lo que hace es intentar en este caso tapar el problema que tienen ellos internos que son los problemas sociales que hay dentro de Marruecos que esos también están estallando ya le ha estallado en el RIS por ejemplo la gente del RIS está en alza está en revolución porque no están de acuerdo como están viviendo porque es que la gente se muere de hambre mientras ahí está el rey su corte que está alrededor y los militares potentes son los que viven bien el resto vive en la miseria entonces claro eso también va a estallar y eso hace también que tengamos ese optimismo de que las cosas cambien pero además digamos de los intereses geopolíticos o estratégicos está el control sobre los recursos naturales Marruecos estaría dispuesto a ceder los recursos naturales que en fin le regalaron y se está tomando ahora como se fueran suyos bueno Marruecos no le quedaría otra ante una resolución pero que decir no es no es Marruecos no solamente va a ceder eso porque no es suyo hablamos de los recursos del Sahra mira nosotros al principio confiábamos en la lucha armada que estuvimos 15 años o 16 hasta el año 90 luego vino el compromiso de Naciones Unidas políticamente se comprometieron a celebrar referéndum en el 91 no se celebró porque Marruecos lo obstaculizó y porque Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad por parte de Francia lo consintió desde hasta el 2005 o 2006 nosotros los saharauis el polisario en su nombre empezamos a confiar y depositar toda nuestra esperanza en la legalidad internacional y en la justicia por eso acudimos a la justicia europea para denunciar el saqueo del Sahra está dando resultado porque el Tribunal de Justicia Europea ha dicho que el Sahra es un país diferente a Marruecos y por tanto Marruecos no puede negociar con esos recursos está frenando por eso el acuerdo de pesca no se ha firmado por eso el acuerdo comercial y de la arena tampoco se ha firmado y estamos buscando esa vía esa es la que nos está dando la esperanza que le dije antes entonces Marruecos se está viendo aislado en ese sentido ya no puede negociar él es un negociador preferente un socio preferente de Europa ya no puede negociar por eso ahora se está inclinando hacia Argelia ofreciéndole el plan antiguo de recuperar el dialecto sobre el Gran Magreb o el Magreb árabe del norte de África pero Marruecos no se fía de Argelia digo Argelia no se fía de Marruecos y no la han contestado le han dado el silencio por una respuesta entonces Marruecos está con un problema interno muy fuerte y aislado judicialmente por el problema por las denuncias que hemos hecho pero eso ahí estamos por tanto en un momento propicio que desde luego se vería notablemente potenciado por una fuerte presión en fin no lo sé mediática ciudadana de los países se ven acompañados se ven suficientemente respaldados en esta recta final hacia el 5 o 6 de diciembre si yo creo que si nos avalan lo que le he dicho ahora sobre la sentencia las tres sentencias europeas nos avalan también la sentencia de Sudáfrica donde requisaron un barco que transportaba fosfato pero más allá pronunciamientos de los gobiernos por ejemplo el gobierno español no sé si ayudaría por su momento un pronunciamiento en estas fechas ahora mismo incluso del gobierno francés simplemente un lavarse las manos del gobierno francés no no todo el mundo en ese sentido apoyan el trabajo del representante de Naciones Unidas el Horst Klo que es el que va encabezando estas negociaciones y su misión es esa todo el mundo está apoyando la determinación del pueblo saharaui según marca las Naciones Unidas es que no hay nadie que reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sahara porque no existe porque es una ocupación militar y además esta fecha que nosotros estamos denunciando el 14 de noviembre fue un algo ilegal un acuerdo ilegal porque en esa época España estaba viviendo una situación difícil transición y todo esto y España tenía que haber hecho un trabajo más noble que es entregar el Sahara a Naciones Unidas si no puede celebrar el referéndum pero en ese momento los políticos o el jefe de estado en ese momento que no es franco firmó el acuerdo del trepartito con Mauritán y con Marruecos para entregar el Sahara que es la peor solución que se hizo y por eso nosotros 43 años seguimos reivindicando y diciendo no lo decimos nosotros lo dice Naciones Unidas y la legal internacional que la administración hoy en día del Sahara sigue perteneciendo a España Marruecos está como ocupante mañana a las 8 de la tarde en la escuela de pesca exactamente y Pablo Gutiérrez Vega es un abogado que él es profesor de la Universidad de Sevilla y hace una cosa pues bastante anecdótica y una iniciativa muy interesante que es que a sus alumnos de derecho cuando empiezan con él él le plantea supuestos prácticos supuestos prácticos que ocurren en el mundo sobre el tema de los derechos humanos sobre todo él ha formado una ONG con sus alumnos que se llama la Clínica de los Derechos Humanos entonces pues trabajan jurídicamente y yo creo que es lo mejor para los alumnos porque es la práctica trabajan pues supuestos que están ocurriendo en el mundo uno que están trabajando es el tema del Sahara y sobre todo el expolio de los recursos naturales incluso han hecho una campaña de boicock a los productos marroquí porque es que Marruecos está cogiendo en Dagla y en las zonas buenas de pesca del Banco de Pesca Canario-Sajaragua está cogiendo pulpo calamar y un montón de especies las está llevando a Gadir le está poniendo el sello de producto marroquí y claro está comerciando lucrándose con algo que no es de ellos y lo mismo está haciendo con pepino tomate y además lo peor es que eso está haciendo competencia a los países vecinos por ejemplo a nosotros nos afecta a Canarias con todo lo que sabemos de la pesca y el tomate y todo eso y pues también incluso al resto de comunidades de España les está afectando una competencia desleal comentaban antes que además de Pablo Gutiérrez Vega este abogado y profesor de Derecho de la Universidad de Sevilla iba a haber también otra persona en la charla sí Ahmed Hamad es el vicepresidente de Jodapso una de las asociaciones grandes en la zona ocupada en el ayun de la defensa de los derechos humanos que está con nosotros hoy bueno pues mañana a las 8 en la escuela de pesca será esta charla interesantísima desde luego que abunda sobre una cuestión que se vienen repitiendo a lo largo de 43 años y ojalá porque yo también he tenido antes lo comentábamos esta charla la hemos tenido en fin no 43 años porque no hace tanto que me dedico yo a esto pero unos cuantos años sí que la hemos tenido quién sabe si el año que viene por estas fechas estaremos celebrando igual casi el primer aniversario de una resolución de Naciones Unidas ojalá ojalá puede ser ojalá bueno pues a ver estaría muy bien Benchero muchas gracias Juan Antonio gracias a usted gracias a ustedes mañana 8 de la escuela de pesca de Arrecife aquí lo dejamos mañana regresamos con más cosas con la tertulia y también con la entrevista así que hasta mañana buenas tardes Música